Buenos días a todas y a todos, gracias a los medios de comunicación por encontrarse aquí con nosotros, a nuestro gran equipo de campaña, a los coordinadores que están aquí y agradecerle mucho a la diligencia estatal del PAN de Acción Nacional, así como del PRD, y que hoy nos honra con su presencia nuestro representante en Teline por parte del PRD, Ángel Ávila, gracias a nuestra diputada Iris Mora, y desde luego no podía faltar nuestra coordinadora estatal también en el estado, la senadora Mayuli, gracias, nuestra candidata Carmen Joaquín, también nuestro presidente de Acción Nacional en el municipio, Cristian Pérez, y bueno, nuestra presidenta del partido Confianza, Bárbara Ruiz, nuestro candidato suplente, Juan José Marín, a mi esposa y a mi hijo que se encuentra aquí, Laisley y a Jesús, gracias. Gracias. Hoy damos con esto la apertura de la Casa de Honestidad. Si hay un gran valor que mi padre y mi madre le infundió, fue ser honesto, pero no solo ser honesto, necesitamos gente íntegra, que vaya de acuerdo al pensamiento de la población, que piense, que siente, que vibre, que quiera y llame esta tierra que es lo que más queremos nosotros, y que la gente con una cara de esperanza, eso es lo que nos está pidiendo en la calle. Está muy emocionada la gente, muy contenta, porque por primera vez un cancunese va a ser presidente municipal, y ese presidente municipal, hoy es serio, Jesús por su chocón. Gracias a todos los Comenzamos al corte de listón. ¿Cómo por oro? Venga. Confianza. Suficiente confianza. Cierto. R.B. ¡Bienvenido! En Cancún ya no habrá simulaciones, ni corruptos que no toman decisiones, y estamos al sur de la falta de acciones, la ciudad ya quiere ser un lugar. Bueno amigos y concuchan, eso fue el sorteo de los tres listones, que representan los tres partidos que conforman la alianza, va por Quintana Roo.